Pues vean, aquí está el smoothie de aguacatito que me compró el jefazo de mi vidazo, no está bueno. A ver, agujáralo, mamá. Vamos a ver si es cierto. No tan duro. Oh, en chí, cuánta agresividad. A ver, vamos a probarlo. Miren cómo se ve, vean. Es de aguacatito. Pura cajeta, pura pinche cajeta, no creen que nada más. Está bien pinche bueno, papá. No está bueno, está saboso. Bueno, a ti te gusta el aguacate. Sabe como a lechita con el aguacate y elito. A Miguel le gusta mucho el aguacate. Con pinche buba. Papá, muchas gracias, papá. Usted es el más solito del mundo mundial. Vaya, hasta la vista. Gracias, papá, gracias. Que Dios se lo multiplique. Y se lo triplique. Y cuatruplique y triplique. Gracias. Gracias. Gracias.